...modero para esta patria, por eso gritamos, patria sí, colonia no, por eso en 25 vamos a estar junto a los trabajadores, por eso estuvimos con el subte, estuvimos con los bancarios, con los movimientos sociales y con cada trabajador que lucha y recibe para construir un presente. Algo que veníamos diciendo en los últimos meses, en realidad desde que el conflicto este se ha agudizado fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, decimos fundamentalmente porque es caja de resonancia, igual que la capital, pero francamente hay muchísimos más distritos, dicho por los propios docentes como Chubut, como Santa Cruz, que tienen muchas dificultades en cuanto al gremio antes mencionado. A ver, levemente y para que se entienda, el reclamo sigue siendo el mismo, esto parece para el que vio la película El Día de la Marmota, estamos hace dos años discutiendo que el gobierno nacional pide una pauta salarial por debajo de lo que es la inflación, ¿para qué? Para que baje el salario real en la Argentina, ¿por qué? Porque entiende el gobierno que es el primer dinamizador de la inflación, esto dicho por el propio presidente de la nación, Mauricio Macri. ¿Qué hacen los docentes? ¿Qué hacen los gremios en general? Bueno, en general quieren no perder poder adquisitivo por varios motivos, los más coherentes o los de más convicciones porque creen que está mal, los de menos convicciones pero más pragmáticos porque quieren seguir siendo electos en su sindicato y los que permiten alguna pérdida será porque están sometidos a amenazas judiciales o porque tienen arreglos permanentes con los oficialismos, cualesquiera sea su color político. Al margen de esto, desde el año 2015, si se me permite, desde la primera paritaria del 2016 para ser más precisos, hasta el día de hoy, según informes privados, se ha perdido casi el 30%, más o menos 4 puntos del salario real en la República Argentina, es un número francamente muy considerable. Otro de los pedidos, financiamiento, en realidad un nuevo financiamiento para el sistema educativo que sintetiza las necesidades que tiene la educación a nivel global, eso por un lado, y por el otro también, y esto es importante, el pedido es al no ajuste a la educación, porque si bien tenés por un lado el tema directamente y estrictamente salarial, que no se ponen de acuerdo, fueron muy claros los discursos, el gobierno de la boca para afuera escuchaba a uno de ellos, hablan de diálogo y de consenso, pero puertas para adentro no abren ni siquiera una ventana para que ese diálogo termine restableciéndose y se pueda llegar a un acuerdo que sí terminó dándose en menor medida o en mayor medida a las pretensiones del gremio de docentes el año pasado. La diferencia, además, es esto que marcábamos al principio, la diferencia es que hoy por hoy hay varios gremios que están en la misma situación, hay varios gremios que a esta altura, el año pasado, sí habían cerrado paritarias, algunos a la baja, algunos con algunas mejoras, pero este año todo es perjudicial. El gremio de docentes en ese aspecto se planta y pretende que sean mejores las condiciones salariales. Recordamos, además con un pedido de no ajuste a la educación. Julia Estrada, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, efectivamente hay un descenso en el nivel y en las características de la negociación paritaria que fue año a año empeorando, digo, uno recuerda el primer año, en términos muy llanos lo voy a plantear, 40 contra 30, 40 de inflación contra un promedio paritario que nosotros estuvimos todo 2016 machacando con que ese promedio era de 30 a 31 en el caso. Algunas paritarias como la de camioneros y la de aceiteros negociaron más del 35%, pero la verdad es que la inflación fue de 41 en 2016. Año 2017, escenario de 25 contra 20. Ya tuvimos de nuevo un desfasaje porque la inflación en realidad algunos decían 20-20, terminó cerrando en 25 y las principales paritarias arrojaban un promedio de 20%. Se vuelve a perder. Año 3, 15 contra 30 puede que sea la goleada de los precios contra el salario, porque la verdad es que no sabemos si es 30, pero es arriba de 25, muy posiblemente, y gran parte de las paritarias, lo hemos dicho muchas veces acá en placas, cerraron en 15, con lo cual son 3 años consecutivos, más allá de la magnitud de la caída de salario real en cada año, que sin dudas la de 2016 fue la peor, pero ya muchos están diciendo la caída de salario de este año no va a ser como la de 2017, va a ser como la de 2016, son 3 años consecutivos. Y eso genera un empeoramiento cada vez más pronunciado del poder adquisitivo, pero además hay un estado de ánimo, una especie de caldo de cultivo muy preocupante, porque lo que veíamos ayer también habla de un estado de ánimo en donde los trabajadores, las trabajadoras, bueno, se les termina la paciencia. Miren, como si estuviera viendo este programa, ahora hay un informe del jefe de gabinete, y están dando la devolución a las intervenciones de los diputados. Graciela Camaño, que es jefa del bloque del masismo en la Caparabaja, dijo, el gobierno, lo planteo justo porque es algo que conversamos con Julia y con Luciana, el gobierno que se fue nos dejó primeros en el ranking de asalariados, en dólares en la región, hoy estamos cuartos, y ustedes saben que yo no soy kirchnerista, pero al pan pan y al vino vino. Dijo Graciela Camaño, que es lógico que esta defensa la hagan funcionarios del gobierno anterior, pero me parece que toma otra validez cuando lo dice la jefa del bloque del masismo, tan crítica con Cristina Kirchner. Otras voces también vamos a escuchar, aquellos que hablaron en esta manifestación, también en contra, manifestándose de la intervención del Fondo Monetario Internacional, pedido de paro nacional, y por sobre todas las cosas, reclamo para la reapertura de las paritarias. Vamos a tomar contacto con uno de nuestros móviles, Agustina Rivas. Buenas tardes. Buenas tardes, Luciana, buenas tardes. Iván, estamos junto a Eduardo López, titular de UTC Tera, porque claro, bien lo estaban diciendo ustedes, fue una marcha multitudinaria con un reclamo que se reitera. Entonces, preguntarle, Eduardo López, ¿cómo va a continuar el reclamo, siendo que desde el gobierno ya clausuran la posibilidad de la discusión por paritaria docente? Bueno, nosotros no la damos por clausurada, o sea que vamos a seguir peleando. Hoy estuvieron las madres de Plaza de Mayo, es decir, que son un símbolo de la frase, luchar tiene sentido. Nosotros ganemos, perdamos o empatemos, vamos a luchar. Porque el techo de las paritarias es muy bajo, como recién lo detallaban en el programa, nos están bajando el salario, no están entregando las netbooks, no están entregando libros, de manera tal que vamos a luchar por la educación, le agradecemos a todas las padres, la familia, los docentes que vinieron hoy, y por lo pronto, pasado mañana, ya convocamos a cantar el himno con nuestras familias, un 25 de mayo, en defensa de la patria. Mirá, hoy no nos dejaron entrar a Plaza de Mayo, está toda enrejada, como si se pudiese tapar la realidad o el sol con las manos. Sin embargo, estuvimos cerca del Cabildo, y ahí le hicimos honor a Belgrano, a los héroes de la patria, y nos comprometimos también a participar, pasado mañana, cantando el himno, porque así como en 1810 se planteaba patria o colonia, ahora nosotros estamos viendo que es patria o FMI. Así que, bueno, donde está la escuela está la patria, hoy defendimos la escuela, y pasado mañana, 25 de mayo, vamos a estar defendiendo la patria contra el FMI. Luciana, Iván López los está escuchando. Eduardo, te saluda Luciana Rubinska, buenas tardes. Quería hacer hincapié en el pedido del paro y de la huelga general. ¿Eso es posible? ¿Eso está cerca? ¿Quién tendría que determinarlo? ¿Y cuándo lo ves con una fecha tentativa, si es que existe? Bueno, hay cuatro sectores que estamos de acuerdo, que son la CTA Yasky, la CTA Micheli, la Corriente Federal y el Moyanismo. Por supuesto, y organizaciones sociales. ¿Se cortó? No, no te escuchamos. Y organizaciones sociales. Ah, bueno. Y organizaciones sociales. Eso ya estamos de acuerdo y así nos manifestamos. Por supuesto, falta el triunvirato de la CGT. Pero, bueno, nosotros ya tomamos dos decisiones. La primera es, si hay veto a la futura ley que vuelve atrás el tarifazo, hay paro. Esa es una. Ahora, se abre otro escenario. Después que dijimos eso, vino lo del acuerdo con el fondo, el intento de acuerdo con el fondo. Ahí, si se avanza el gobierno en este intento, porque todavía no está cerrado, desde nuestro punto de vista hay que convocar al Congreso o a la ciudadanía a expedirse, porque no lo dijeron en su campaña electoral. Pero vamos a poner que si en estos días, 15 días, 20 días, ellos deciden cerrar finalmente con el fondo, y bueno, saldremos a la calle y convocaremos a un paro general, los que ya nos comprometimos a hacerlo, bueno, y el triunvirato verá. Como hay una hermosa frase que dice, quien quiera oír, que oiga. La historia está pasando por al lado nuestro. Y yo quiero que mis tataranietos, que van a estar hipotecados por el acuerdo con el fondo monetario, como quedamos hipotecados durante décadas por el acuerdo con la Baring Brother, cuando googleen, vea que su tatarabuelo estuvo peleando contra el fondo monetario. Y se manifestó en las calles y llamó a una huelga general. Entonces, porque la verdad que nos lo van a reclamar, si no lo hacemos nuestros hijos, nietos, viñetos y tataranietos. Bueno, ya sabemos lo que es el Fondo Monetario Internacional en la historia nacional, lo que fue en Grecia, lo que es en Pakistán y lo que va a ser en Argentina, si finalmente logran imponerlo. De manera tal que si avanza este acuerdo, que está de espaldas al electorado que los votó en octubre, y bueno, huelga general de los cuatro sectores que yo ya manifesté, más las organizaciones sociales. Eduardo, Iván Llagros que te saluda, buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad que esto mejore? Es decir, que la situación social y económica de la Argentina mejore, y en consonancia con eso, los conflictos gremiales cesen, por lo que ustedes hablan con los funcionarios de algún ejecutivo, el provincial, el municipal o el nacional. Ahora, como en toda etapa de resistencia, estamos peleando para que no empeoren. Si se firma el acuerdo con el fondo, empeoran, porque, a ver, lo ideal sería que la ciudadanía vote un nuevo gobierno dentro de 18 meses. Ahora, si firmamos con el fondo, por más que voten un nuevo gobierno dentro de 18 meses, sigue el acuerdo con el fondo, porque la sede, ustedes lo saben bien, es en Nueva York. Nadie puede desconocer un acuerdo, ya lo vivimos, o sea, nos están hipotecando. Puede ser peor que esto. Nosotros estamos en las calles para que no sea peor y para que tenga una solución en el mediano, corto o largo plazo. Si ellos firman con el fondo, vamos a estar en un problema más grave que ahora. No porque piense distinto este gobierno al fondo. Piensan exactamente lo mismo. Pero este gobierno, según el mandato de la ciudadanía, termina el 10 de diciembre del año que viene. El acuerdo con el fondo continúa hasta que paguemos la última cuota, mis tataranietos, que estoy obsesionado con ellos. Entonces, la verdad que no hay que regalar soberanía. El acuerdo con el fondo regala soberanía. Si después la ciudadanía, en 18 meses, decide volver a votar al macrismo, muy bien, habrá 4 años más de pago con el fondo, de ajuste, etcétera, etcétera. Yo respeto absolutamente la voluntad de la ciudadanía y las instituciones. Ahora, decime, Iván, o díganme ahí en el piso, cuándo se comprometieron en la campaña que iban a acordar con el fondo e hipotecar el país durante los próximos 50 años, hasta que paguemos todo lo que nos va a dar el fondo. No está. Es más, hay un videíto de Duhovne, que estaba al fondo, no volvió.